2 verdes y 2 verdes y 2 verdes y 2 amarillos Muy bien, ¿cuántos tienes rojos? 2 ¿Cuántos tienes amarillos? 2 ¿Cuántos tienes verdes? 2 Muy bien, ¿cuántos clientes han ido a tu restaurante? 2 ¿2? ¿Por qué 2? Porque, porque aquí hay 2 Sí, pero hay más, ¿verdad? Hay 2 rojos, pero yo te he dicho en total ¿En total cuántas personas han pedido bebidas en tu mesa? 2 ¿2? A ver, cuenta ¿Hay tantos vasos como personas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Cuántas? 6 Muy bien